¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video acá a este canal, Fede Solari saludándolos e invitándolos a suscribirse para nunca perderse ninguno de nuestros contenidos. Y en esta ocasión toca continuar con las reseñas a pedido, las peticiones que ustedes pueden realizar mediante un superchat generoso. Recuerden que pueden ser reseñas, pueden ser especiales, algún tier list también que deseen que hagamos, todo eso es válido. Siempre y cuando ustedes apoyan económicamente al canal, mi manera de retribuírselos es intentar, bueno, devolverles una opinión a pedido de lo que ustedes gusten. Y tal fue el caso del señor Ismael Valerio, que hace ya un tiempo, vía un superchat bastante generoso, nos pidió que reseñáramos el segundo álbum de la banda Frozen Crown, titulado Crown in Frost, lanzado el 2019 vía Scarlett Records. Frozen Crown, una banda italiana de power metal con algún que otro tintecito orquestal que, bueno, vamos a pasar a mencionar, pero acá están listados como power metal, ¿no? De hecho y derecho, así que vamos a también tomarlo un poquito como tal. Bueno, yo esta banda nomás de nombre la conocía, la había estado viendo también el año pasado en algunos canales de colegas, ¿no? Que la reseñaban y la verdad que, bueno, tanta música es la que sale que uno, ustedes bien saben que no puede estar al día con todo, pero Frozen Crown, bueno, fue una oportunidad esta que se me presentó para pegarles una escuchada. Este disco tiene 11 canciones y un total de 47 minutos con 46 segundos. Tres cortes son instrumentales. Hay un preludio llamado Arctic Gales, un interludio más larguito llamado The Wolf and the Maiden, y otro interludio también llamado Enthrown. De movida voy a decir, el único tema que me convence realmente es Arctic Gales, que es el preludio que es un build-up así bastante enérgico para lo que es NeverEnding, que ya es la primera canción extensa del álbum. The Wolf and the Maiden, un tema con mucho teclado, no me llama tanto la atención, y Enthrown, menos. Realmente no encuentro mucho el porqué detrás de la colocación de esa canción en ese lugar, pero bueno, más allá de eso, todo bien. La portada está bien, o sea, creo que me van a escuchar bastante decir está bien en esta reseña, porque así de movida voy a tener que decir que es un disco que lejos estuvo de volarme la cabeza, me parece un disco que está correcto, ya voy a pasar a ejemplificar con algunas cuestiones, pero que no aporta nada muy novedoso ni interesante para mi propio paladar musical, para el de ustedes si lo aporta, qué bueno que así sea. Bueno, tenemos una formación de cuatro músicos, tenemos a Giada Etro en voces, porque hay voces masculinas y femeninas, las masculinas corren a cargo de Federico Mitocayo Mondelli, Alberto Mezzanotte en batería y en bajo Filippo Zabattari. El Power Metal de Frozen Crown es como una linda cruza entre cositas que uno escucha del Power Metal italiano, tal vez alguna cosita de Labyrinth, Vision Divine, por ahí ese palo, pero con un sonido, no sé por qué, que me remite un poquito más a Suecia, a Hammerfall, por poner un ejemplo clásico, algo más moderno que podría estar sonando como un Bloodbound, por decir otro ejemplo, pero bueno, también tiene un aspecto un poquito más épico por el uso de teclados para enfatizar muchas partes, la dualidad de voces, digamos los músicos son muy buenos, o sea todas las melodías son muy correctas, son muy agradables al oído, pero más allá de eso yo en este trabajo no encuentro ninguna canción, salvo por ahí una que me diga wow, acá realmente la banda me está planteando algo relativamente interesante. Never Ending que es un tema medio power speed, con mucho tupa tupa, doble bombo también, me gusta que, un cambio de esta canción que sí me gusta es que en el coro, en el estribillo, como la idea rítmica cambie, se pasa un tupa tupa entre sillos, también hay muchas partes del disco en las cuales la banda cambia, por ejemplo hace un tupa tupa va liderando con bombo, después hace patu patu va liderando con caja, de nuevo, perfección a la hora de ejemplificar la música con mi vocabulario tan académico, pero bueno realmente ese tema Never Ending, nada, lejos está de transmitirme como la proeza que muchas bandas del power metal italiano, justamente Labyrinth, Secret Sphere, Rhapsody sin ir más lejos, me han logrado transmitir, como que las estructuras de las canciones son excesivamente clásicas para mi gusto, Battles in the Night, por ejemplo, es una canción que pasa un poco más al midtempo, me gustan algunos acentos también, Battles in the Night, muy buenas las voces realmente, en la primera mitad del álbum diría que predominan un poco más las voces de Federico Mondelli, y en la segunda un poco más las de Giada, pero de nuevo realmente riffs bastante sosos, progresiones armónicas que son extremadamente clásicas, yo sé que buscan ser agradables al oído, pero no hay ningún quiebre en ninguna canción que me diga wow, no sé, llegamos a que para mí es la canción más interesante del disco, que es la canción número 5 llamada Winter Fall, acá se nos presentan algunas voces guturales, no sé quién las hace, pero las hace bien, y por ahí empezamos a juguetear un poco más con los cambios, con algunas estructuras un poquito más dinámicas, con algunas cuestiones que enriquecen un poco el todo del disco para mi gusto, es una canción un poco más variada, y que también la primera vez que la escuché, como que me costó identificarle el estribillo, el verso, el puente, porque eran varias partes como que se metían dentro del todo de la canción, y eso creo que llamaba un poco la atención mía particular, pero bueno, después realmente lo que resta del disco Unspoken, Lost in Time, que es un tema bastante lento, para mí extremadamente meloso, porque no es una balada, es uno de esos temas mi tempo power metal que haría otra banda italiana como Temperance, por ejemplo, creo que son italianos, son italianos Temperance, que es ese como power medio orquestal, moderno, con esa voz medio de princesa de Disney, que bueno, es un tema que estrictamente quiere apelar al chicle adentro tuyo, no es tan lo mío, o sea, me gustaba, o sea, me hubiese quedado primero con la onda de Winterfall, y si no con temas más a la Never Ending, que por ahí en Forever escuchamos un poquito más eso, envuelve un poco la velocidad y demás, y en Ground in Frost, encuentro aciertos y errores, por ejemplo, es un tema que a nivel riffs, creo que plantea los más interesantes, son riffs un poco más atascados, con más machaque, hay buenos riffs en el disco, hay buenos riffs, predecibles pero buenos, pero no sé, el tema me descoloca en algunas partes, por ejemplo, hace una vuelta de introducción, con un ritmo power más clásico, y de pronto entra un blast beat en la batería, blast beat en power metal, digo, no es algo que escuchemos muy a menudo, lo había escuchado en el disco anterior de Twilight Force, pero a mí me había gustado más ahí, acá es un blast beat que, la producción tan comprimida que tiene este disco, sumado al barullo general que hay, para mí no le suma, de hecho es un blast beat que se pierde un poco, te cuesta darte cuenta, dónde marcarle el compás, para mi gusto, por ahí es porque yo no soy músico, pero bueno, me pareció muy forzada la inclusión de ese elemento ahí, después el tema está bueno, creo que lo podría emparentar un poquito con Winterfall, pero bueno, sigue sin ser para mí, la mejor canción del disco para mí es Winterfall, ¿no? Reflexión general, he escuchado muchas de estas bandas de power metal, en los últimos 5 o 6 años, se puede hacer un poquito similar a la dirección que ha tomado Rhapsody of Fire, pero Rhapsody of Fire para mí, las cosas siguen siendo bastante más llamativas, para mi gusto muy particular, y como les digo, o sea, como esta banda ha escuchado varias, y no es un estilo de power metal que a día de hoy a mí me llame tanto la atención, es una producción muy moderna, como un sonido medio pelota, que está como todo el tiempo queriéndote dar en la cara, y me parece que el power metal necesita un poco más de independencia en cada uno de los instrumentos, para que algunas cosas brillen, todas las bandas de power metal de Italia deberían mirar a la producción de un Don of Victory de Rhapsody, por ejemplo, para mi gusto, pero bueno, no es el mismo estilo igual, estrictamente hablando, este disco me gustó, me gustó, o sea, está bien, no es malo, para nada, pero no me pasan cosas con el álbum, o sea, no es un disco que me transmita muchas ganas de volverlo a escuchar, no es un álbum que me toque muchas fibras, y como digo, es un disco que no tiene por qué aportar algo nuevo, para nada, pero dentro del terreno confortable en el que se encuentra, yo creo que hay cosas, que llegan a resultados un poco más efectivos, no lo sé, a mí, bueno, este trabajo de Frozen Crown, Crown in Frost, se va a llevar un 6.5 sobre 10, disfrutable, para mí no tiene factor de reescucha, pero entiendo también el atractivo que ciertas personas le pueden ver, simplemente no están para mí a la hora de escuchar Power Metal, creo yo, pero bueno, esa es mi opinión, a fin de cuentas, su opinión también es la que cuenta, así que, comentenme qué les parece este álbum, qué les parece esta banda, si les gustó buenísimo, si no, también háganmelo saber, siempre con respeto, gracias por ver, y les mando un abrazo grande, hasta la próxima, hasta luego, chau chau.